¡Qué sorpresa! ¡Toma asiento! Gracias. De nada. Ya está haciendo su calorcito, ¿no? Ah, sí, pero no todos los días. Eso sí, las noches hace frío. Sí. Ah, que el clima está un poco loco, ¿no? Ah, sí. Sí, por ahí dicen que todos se acaben en 2012, ¿no? Que todos nos vamos a morir. Lo dudo mucho. Sí, pues. Para mí es que lo que quieren es meternos miedo, ¿no? Sí, pues así como otra cosa que da miedo es la situación económica, ¿no? Hay gente que no tiene ni para comer. Sí, es una verdadera tragedia. Claro, ¿no? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, soy maestro, ¿no? Y a nosotros nos pagan muy poco, pues no alcanza. Bueno, ese no es solo un problema que sucede en el Perú. En muchas partes del mundo los docentes son mal remunerados. ¿Los qué? No, no. Yo estoy hablando de los maestros, que no nos pagan muy bien. No de los docentes. Eso mismo, Joel. ¿Ah, sí? Ah, allá. Bueno, el hecho es que... Que no nos pagan muy bien, pues no, no. La plata no alcanza. Es muy poquito lo que nos pagan. Y yo todo lo que gano se lo doy a mi viejita y... De ahí, mi viejita, le compro sus cositas a mi hermanita, la Grace. ¿Por acá? Gemito y... Prácticamente... Que yo... Yo soy el sostén de la familia. La verdad es un problema, Raúl, porque... La esposa de mi hermanita, la Grace. Tenía que hacer... Un trabajito para... Para el instituto y... Tenía que titear. No podía hacer una mano. ¿Sabes cuánto me tiré en esa gracia? ¿No? Cincuenta, Lucas. A vaso. Y gringas. ¡Uh! Con eso de los anillados, los dibujos a colores, que por aquí, por allá, su cuchimachanga es... Es que en tu casa necesitan una computadora. Les voy a dar una de mi oficina. No, 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 una computadora. No, 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 no. Eso... Eso empeoría las cosas, porque... Porque, ¿sabes qué? Porque yo tendría que pagar lo del internet, porque todo el mundo va a querer entrar a internet y la luz también va a aumentar. Y no, la plata no alcanza. No, no alcanza. No alcanza, no. No alcanza. Claro. ¿Y no has pensado en otro trabajo? Ah. Sí, claro. Podría ser. Yo creo que te puedo ayudar en eso. ¿En serio me ayudaría? Sí, claro. Yo tengo un amigo que tiene una agencia de empleos y podría conseguirte un trabajo. Un cachuelito que vaya a la par con los del colegio. ¿Que vaya a la par? ¿Un cachuelito? Sí, por lo que me dices, entiendo que estás necesitado de dinero, ¿no? Un cachuelito. Claro. A la par, trabajar doble. Claro. Sí, me vendría bien, ¿no? Por supuesto. Claro. Más chamba, más plata, ¿no? ¿Y no tendrías algo mejor, algo así a tiempo completo? Porque, porque de verdad que yo me metí a ser profesor porque, bueno, por necesidad, ¿no? No es lo mío, yo no nací para eso, pero es que no tenía trabajo, pues. Bueno, yo te ofrecería tu antiguo puesto en la productora, pero como sé perfectamente que no te gusta trabajar conmigo, como renunciaste tantas veces. Lo que también podría hacer es llamar a mi amigo Felipe, que tiene una constructora para que empieces a trabajar de albañil. ¿Ah? ¿Albañil? Ajá. No, 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 está bien que sea fuerte, pero no, eso no es lo mío, no, no me gusta. ¿No? Bueno, entonces no se me ocurre en qué otra cosa puedes trabajar. La chamba en la productora era recontra chévere, Raúl. Sí. Trabajar ahí con las cámaras, las islas de edición. Claro. Cuando íbamos a grabar a exteriores era recontra bacán. Conocí a gente importante, ¿no? ¿Cómo? Sí, gente famosa, ahí conocí a la chica esta, la brasileña, que estaba recontra, recicheche. Ah, sí, bien, bien. Ah, sí, buenaza, ¿no? Pero, de verdad, trabajar ahí en la productora era algo que me gustaba mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. Bueno, pero como ya te he dicho, el problema es que no te gusta trabajar conmigo. No, 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 pero esos eran otros tiempos. Pues, Raúl, ahora nosotros nos llevamos mejor, ¿no? Además, te vas a casar con mi vieja, voy a ser prácticamente tu hijastro. Con mayor razón. La gente va a empezar a especular que te estoy dando trabajo porque eres el hijo de mi esposa. No me parece, ¿no? No, 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 pero ¿quién va a hablar mal, Raúl? ¿Quién va a hablar mal? La gente no es malhablada. Pero, Julio, por favor, tú conoces a la gente de la televisión, son todos recontra, puñaleros. Bueno, es cierto, ¿no? Toda la gente que trabaja en televisión es recontra malhablada. Sí. Bueno, perrobrito, no, tampoco es que me vaya tan mal como profesor, ¿sí? Ah. Las reuniones de profesores son recontra chéveres, recontra divertidas, muy divertidas son, sí, sí. Ah, mis alumnos me respetan. Ah, bien. Qué bueno. Sí, así que, bueno, no te preocupes. Bien, gracias. Chao. Joel. ¿Eh? ¿Eh? Te espero mañana a las ocho. Pero te quiero puntual porque no quiero que la gente empiece a especular. ¿Quieres que regreses a trabajar a la productora? Eh, mira, pero, eh, no sé, Raulito, mira, déjame pensarlo porque no solo soy un simple profesor para mis alumnados, ¿no? Soy un ejemplo a seguir. No sé, tal vez si es que me prometes pagarme el doble de lo que me pagabas antes, podemos pensarlo un poquito. Mira, Joel, ¿sabes qué? Quédate con tus alumnos, ellos necesitan a su maestro. No te preocupes. Era una bromita. Mañana a las ocho de la mañana en punto estoy ahí. El caballo aguante que la fiesta ya empezó, el baile que llegó, es de la...